El Fondo Monetario Internacional recortó el lunes sus proyecciones de crecimiento para América Latina según su informe Perspectivas de la Economía Mundial. Para este año estima un crecimiento económico de 1,2%, mientras que para 2019 prevé un 2,2%, es decir, 0,4 puntos porcentuales menos de lo que calculó en julio. Para Brasil, la entidad también recortó las proyecciones debido al endurecimiento de las condiciones financieras y al efecto de una huelga de camioneros que paralizó buena parte de la actividad productiva a finales de mayo pasado. La mayor economía latinoamericana salió en 2017 de dos años de recesión con una expansión del 1%. En Venezuela, golpeada por una severa crisis económica, pronosticó una hiperinflación de 1.300.000% este año y de hasta 10.000.000% en 2019. El organismo estimó que esta situación empeorará debido al financiamiento monetario de un déficit a gran escala y a la pérdida de confianza en la moneda. El FMI se mostró más pesimista en sus proyecciones en general, citando, entre otras causas, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En ese contexto, revisó a la baja el crecimiento mundial a 3,7% para este año y el próximo, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que en julio. Respecto a las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China mantuvo las cotas de crecimiento para este año, aunque en 2019 la recortó.